Ay Dr. Baito, Dr. Baito, yo no sé qué me está pasando, yo estoy comiendo como me dicen los profesionales de la salud, que me dicen que deje la comida procesada, pero igual sigo enfermo, hipertenso, diabético, con enfermedades metabólicas, con todas las enfermedades del mundo, no sé por qué no me sano, y tampoco bajo de peso. Bueno, esto es una gran, gran tragedia que está pasando en la humanidad, la desinformación, la gente entienda, debe saber que lo que nos tiene enfermo, y la base del 97% de las enfermedades metabólicas es la resistencia a la insulina, y eso se da por activar la insulina, igual la activa, la comida procesada que ya casi no comes, porque ya no vas allá a la cajita amarilla, ya no comes pizza, ya dejaste el helado, ya dejaste la malteada, todo eso lo dejaste, pero mira lo que está pasando, y lo viví ahorita que fui a República Dominicana, la gente desayuna con una arepita de trigo natural, no se preocupe Dr. Baito, esto es una arepita de trigo, pero mire, es chiquitica, es natural, y con eso desayuno, porque me dijeron que lo podía hacer así, ¿listo? Luego, en el almuerzo, van y comen un poquito de arroz con habichuela, ¿listo? ¡Ay no! Y la ensaladita le meten un poquito de quinuita, porque eso es natural Dr. Baito, luego en la noche van, y entonces comen una cosa que se llama mangú, porque es que el mangú Dr. Baito, se hace del platanito, y el platanito es natural, y luego al final voy a terminar con un tecito, y voy a terminar con una lechita de almendras, estoy comiendo natural Dr. Baito, estoy comiendo lo que me da la naturaleza, estoy comiendo saludable, estoy comiendo lo que me dice todo el mundo que debo comer, ¿por qué eso no me enferma? Porque la gente te cree bruta, y tú, que ya sabes qué es lo que te enferma, tienes que dejar de comer para darle placer a tu lengua. Señores, yo quiero contarles una historia, y es la historia de esas personas que deciden dejar todo el procesado, y siguen igual de gordas, que deciden dejar todo el procesado, siguen igual de enfermas, y que quieren revertir sus enfermedades, y nunca pueden. ¿Por qué? Porque el origen de la enfermedad moderna, sí, es verdad que la comida procesada tuvo que ver con la obesidad, y tiene que ver, pero entonces te pasaste de la comida procesada a lo que dice que Dios te dio, Dios te dio de todo, pero eres tú el que tienes que ver, escoger, no puede ser que hoy en día sigamos comiendo cinco porciones de carbohidratos al día, cada, cada, cada vez que comes un carbohidrato, así sea natural o artificial, a tu páncreas, no le puedes mentir, porque lo que absorbe de la comida procesada de la pizza, es glucosa, que activa el páncreas, y lo que comes de la arepita de maíz, cuando llega a tu intestino, y se absorbe a tu sangre, es glucosa, no puedes ser tan bruto para pensar, ay, es que el páncreas dice que este viene de la malteada, y a ese le voy a mandar una insulina mala, y el otro viene del mangú, y a ese le voy a mandar una insulina hermosa, no señores, dejen de pensar, bobadas, maricadas, esto es la misma activación de la insulina, independiente de que sea procesado, a que sea natural, así que ustedes decidan, si quieren seguir lo que les dice el mundo, los profesionales de la salud, desde hace 70 años, invitándolos a comer mierda, y por eso hoy en día estamos tres veces más obesos y más enfermos, o deciden comer para sanarse, como decide el Dr. Baiter, y muchos miles de personas que decidieron dejar la mierda de su vida, y el carbohidrato de su vida, tú escoge, yo escogí comer grasas sanadoras, saturadas, monoinsaturadas, omega 3, proteínas grasosas, y algunos vegetales verdes, o tú decides comer papa, yuca, plátano, arroz, fruta, granos y cereales, para seguir manteniendo a la industria de los cereales, llenos de agroquímicos, y muriéndote y enfermándote, inclusive así sea natural, para enfermarte y volverte a mierda, yo decidí sanarme, tú decidiste enfermarte, no existen puntos medios, de una vez te lo digo, o está sano, o está vuelto a mierda, ese cuentico, que es que yo voy a coger un poquito de aquí y de acá, está jodido, señores, dime qué piensas de esto, los quiero mucho, soy su Dr. Baiter. Dr. Baiter tiene una página hermosa, www.drbaiter.com, en esa página lo vas a encontrar todo, para que comiences a bajar de peso, la fase 1, la fase 2, la fase 3, y en cada fase vas a encontrar las listas de alimentos, los menús, las recetas, desayuno, almuerzo y cena, todo, 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 para que seas ese queto perfecto, pero no es solo una dieta, no es solamente un menú, ni recetas, ni listas de alimentos, lo más importante de esto es el seguimiento que te voy a hacer en un chat grupal, y en ese chat grupal por 30 días, voy a resolver todas tus dudas de alimentación, para que no cometas ni un error, soy tu Dr. Baiter.